Más lo bendó, mucho más Michael Capiabosa está con nosotros, el pastor en la apertura del programa Bienvenido Pastor, ¿cómo está usted? Excelente, bendecido Bendecido Pastor, para nosotros es un placer tenerle aquí en el programa Y en el marco de este conversatorio Yo quisiera aclarar algunas cosas porque Creo que su forma y su estilo en la prédica Ha hecho que la gente le llame poderosamente la atención Usted como figura, usted como Hasta cierto punto como personaje que se le sigue Usted procuró eso Implantando e imponiendo un estilo un tanto estridente a la hora de la prédica ¿Cómo serán las cosas? Bueno, las cosas serán conmigo imitando a Jesús Amplifique, acérquese más el micrófono a la boca Creo que imitando a Jesús Imitando, imitando la manera de Jesús predicar La manera de Cristo enseñar la palabra Pero usted entiende que esa manera es una manera estridente Bullanguera, porque se le siente así, pastor No, yo creo que es un estilo diferente Sí Y consumible de una manera que la gente pueda disfrutar La multiforme manera de predicarse la palabra La multiforme manera ¿Cuál es la multiforme manera, según usted, que usted tiene para llevar la palabra? Acuérdate que cada idioma, cada cultura Ejemplo, la palabra dice que a los gentiles se le hablas como gentiles A los griegos se le hablan como griegos O sea, para tú poder llegar a un público Tú tienes que adaptarte a lo que se vive No es lo mismo hablar en Huachupita que hablar en el Naco Claro No es lo mismo predicarle a la gente de Barrio Calentón Que predicarle a la gente de otro tipo de formación Perfecto, cuando usted está en un barrio predicando ¿En qué usted se concentra? ¿Usted se concentra en el tiraje propio del barrio? ¿En qué? ¿Qué usted busca? ¿En el idioma? ¿En el idioma? ¿En el idioma? ¿Está metido, encajonado en un cuadro? El pastor tiene que estar donde está la gente Hay que sacar la iglesia de las cuatro paredes Hemos tenido una iglesia muy encarcelada en cuatro paredes Yo creo que Cristo tiene que ser llevado a la gente A la gente De la manera que lo puedan entender La manera que lo puedan entender ¿Y usted entiende que ese es el modo? ¿Esa es la manera? ¿De esa forma la palabra va a llegar? ¿Usted hablando de chapear? Claro, al ambiente tú tienes que llevar la palabra que se entiende Por ejemplo, yo cuando tengo eventos deportivos Me meto a la cancha en pantalón corto ¿Usted como pastor? Un pastor en pantalón corto Eso es como que uno no lo entiende, no lo digiere bien Es que el pastor no es un ángel ni un querubín El pastor es una persona normal Normal Va al baño, tiene sus necesidades Hace todo Hace todo Todo lo hace El pastor va más allá del saco, del traje El pastor, las espaldas, es una persona normal Que participa de todos sus eventos Y tiene todo tipo de movimientos humanos Come, camina, va al baño, brinca, salta Hace todo Comparte, claro, es una persona normal Pero con un lenguaje diferente Para poder proyectar lo que se llama la palabra de Dios Ok, pastor Volviendo al barrio Ese concepto del chapeo Y otros conceptos que el barrio domina muy bien ¿No ha sido fruto usted de crítica? ¿No le han caído arriba por eso? ¿Porque usted ha distorsionado esos elementos? Mira, si hay algo que va a producir crítica en la gente hacia ti Es que tú no seas común Cuando tú no eres común, tú produces crítica, controversia Pero a usted le han bajado fuego, ¿verdad? Claro, yo vivo de eso, me gusta Le gusta eso, le gusta que le critiquen Me encanta porque eso hace que se promueva lo que yo predico Sí Claro, yo promuevo ¿Usted se siente como un pastor o como una figura? No, 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 lo de figura no me emociona No me emociona Lo que me atrae es poder entrar a lugares que otros no pueden entrar ¿Por qué no pueden entrar otros a lugares donde usted entra? Bueno, porque lo que le digo hace rato La gente ha tenido la iglesia en cuatro paredes encarceladas La gente se la siente aburrida Aburrida en el mismo coro, en el mismo canto Y la gente se está pudriendo En estos medios, ejemplo, hay mucha pudredumbre Mucha gente doble moral, doble cara Mucha pantalla Cuando yo siempre digo Cuando yo llego a los camerinos de la televisor Y veo al público, yo veo a la gente De la manera que se presenta a la cámara Y cuando veo a veces la hipocresía, la doble cara Cuánta gente con careta Con careta ¿Por qué tanta gente con careta, pastor? Mucha gente con careta Y mayormente los medios, en todos los ámbitos Porque la gente prefiere presentar un menú Que aunque no sea real, la gente lo consuma Sí Entonces, esa vida La gente no está detrás de las cosas reales, dice usted La gente le gusta más la vida ficticia Lo del Instagram, las redes sociales Esa vidita de color rosa Todo eso en montaje Tú ves mujer en Instagram Sí Con una pinta y con un flow Y cuando tú vas a la habitación parece un pleito de perro No me digas Pleito de perro Un desastre Sí Claro, porque la gente quiere presentar una carátula Que no es Cosa que no son Estos tígeres que tú ves en la red de Instagram Con tenis de 7 mil, 8 mil, 9 mil pesos A veces no tienen para comer Pero entonces con los tenis sí Se faja y se come 35 en una fritura Pero reúnen para presentar unos tenis en Instagram Mujeres que a veces no tienen una cama donde dormir Pero prefieren comprar 20 mil de moños Para presentar una buena cola Para presentar una cola Aquí está con nosotros mi querido ¡Nagüero! Roberto Buenas tardes, bienvenido Gracias A propósito de eso, Patol Usted que habla de carátula y esas cosas Usted tiene una pareja muy buena, moza ¿Usted se la buscó bonita por revelación O para asegurarse contra incendios? ¡Oh! 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 Pero posiblemente para refinar Y también a todo el mundo Dios le da su gracia Dios le da su gracia Dios le da su gracia O sea, ahí la carátula es buena Usted tiene su gracia, Patol Pues si supiera el tipo de muchachito que estamos pintando Es una cosa bien arregladita Sí, sí, un muchachito bien también Café con leche ligado Café con leche es una cosita bonita Porque hay cosas que se ligan y dan buenos productos Sí Entonces Usted tiene Están preparando un buen producto Un buen producto Porque es un asunto entre Cibao y el Este Un asunto coco con yaroa Es un asunto ligado Ligado Y se está dando buena la promoción Se está dando buena Si los muchachitos están saliendo Pero, Patol Dígame, Patol Usted debió buscarse una de cara promoción igual que usted Porque lo que importa es lo de adentro Lo que importa es lo de adentro Pero hay que ir refinando también Ah, ok Es una mezcla El doctor Nastra está con nosotros Bienvenido Profesor ¿Cómo está usted, Patol? Dime, papá, ¿y cómo está todo? Todo bien Mira, tú sabes que yo leyendo los comentarios He leído Algunas personas que pertenecen a la iglesia Que son cristianos Que los cajetean a usted, profesor ¿Ay? Porque dicen que esto no es una forma de evangelizar Que Dios nos expresa así Que esta no es la forma de llegar a Dios ¿Qué opinas sobre eso? Ellos se quedan trancados ahí atrás Entonces yo decidí No salir de la otra gaveta Sino salir del cajón Entonces, llevar esta palabra fuera del cajón Produce que tú afectes el sistema religioso Para complementar lo que usted le dice al doctor Nastra Dígame, ¿qué expresiones utiliza usted? ¿Qué han llamado tanto la atención? Algo que usted me pueda replicar aquí En el momento que usted está predicando ¿Qué es lo que usted dice? Que genera tantas críticas y tantos comentarios negativos Lo primero es que yo golpeo fuerte el fariseísmo Yo soy enemigo de los fariseos El fariseo es una religión que se vestía de ropa blanca Batas largas Pero por dentro estaban podridos Lleno de huesos secos Entonces, este mensaje está llegando tan lejos a través de nosotros Es porque nosotros no le tapamos la poca vergüenza Ustedes no le cogen coro ni corte a los fariseos No, yo le meto cuchillo a los fariseos Cuchillo a los fariseos Entonces, el sistema está lleno de fariseos Entonces, cuando yo, como uso muchas redes sociales Veo el fariseísmo que se vive en la televisor En las redes La gente vive de un fariseísmo total Una vida de carátula, de apariencia Gente que presenta una cosa Y llora lágrimas de sangre Una de las cosas que yo he aprendido Es que mucha gente que presenta una risa pública Tiene una continua lágrima privada No me digas Gente que vive llorando en privado Falta de amor, falta de afecto Regularmente la gente que sí ve mucho Una apariencia es por falta de identidad La falta de identidad Tú el que quieres reflejar una figura Llamar la atención Es por falta de algo que no fue manifestado completo en su vida Y a través, cuando tú ves gente vistiendo alterado Lo ves vistiendo con mucho volumen Con muchos 2.500 tatuajes 7.000 cadenas 13.000 anillos Búscate ahí en la niñez Hay un tema ahí Hay un problema de identidad Hay un problema de falta Ahí hubo falta un modelo paterno Ahí hubo falta de amor Esa gente que tú lo ves Que un día lo ves normal Y al otro le dicen Ya no me gustan las hembras Ahora me gustan los varones Hay un problema ahí ¿De qué hay un problema? Ahí hay un problema grave ¿De qué hay gente así? Bíblicamente la homosexualidad es una aberración Es un problema sodomista Es un problema que ofende la presencia de Dios La Biblia lo hizo La Biblia dice que Dios lo hizo varón y hembra No existe No existe No existe en la Biblia Hay gente que dice que nace así No, no existe Varón y hembra Dios lo forma La tierra, la cultura y la vida de pecado Entran en un momento en una bifurcación Y uno coge por un lado y otro por otro Se desvían Ellos aceptan una preferencia Dice usted Hay una parte en la vida de esa persona Que no ha sido llenada Y buscando la forma de cómo llenarla Se inclina hacia conducta Que en que deshonren a Dios Tratan de llenar un vacío Porque en el corazón del hombre El principal problema es que necesita a Dios Cuando Dios está ausente en un hombre Tratará de llenarlo con otras cosas Porque literalmente la Biblia dice Que el hombre fue hecho única y exclusivamente Para adorar a Dios ¿Usted al homosexual lo ataca, pastor? No lo ataca Usted no lo ataca No lo ataca Nosotros amamos los homosexuales Ok Pero no aceptamos la homosexualidad Ok No la apoyamos Usted no la apoya Aunque ame a ese individuo Que haya decidido ser homosexual O que haya tomado el camino Dice usted Pero lo que pasa es que esa gente Tiene la oportunidad de reflexionar Volverse Convertirse De su mal camino ¿Y hay un ex gay? Existe ¿Hay cambio? ¿Existen? ¿Hay cambio? Existe ¿Puede una persona Después de haber vivido Toda la vida siendo homosexual Cambiar de conducta Por eso solamente Puede pasar Cuando se vuelve Al modelo Vamos a ver El agüero Tiene una pregunta Dígame usted Vamos a ver De esa misma posición Si a usted Si a usted Una persona gay Le pica un ojo Usted lo reprende Lo de una carrera Palo No no Porque ese gay Conoce mi posición Y cada cual No no El que no lo conoce El que no lo conoce Alguien que no lo conoce Y lo enamora Y usted es pastor Pero antes de ser pastor Usted es hombre Claro Claro que sí Y usted tiene sus miedos Por eso Porque como soy hombre Mis inclinaciones No son hacia el hombre Entonces si tú me dices Si una mujer Te pica los ojos Pero todo el que está ligado Con eso Porque tiene cierta influencia Y atracciones por eso Entonces tú vas a ser seducido Por lo que te atrae Sí Y si a una mujer Entonces le pica el ojo A usted pastor Bueno le doy Su saludo normal ¿Y qué le dice? Y le hago mi seña De que ya estoy cubierto Y estoy protegido Que está cubierto Y protegido De que el colmado Tiene dueño Colmado tiene dueño Pero usted gusta Me dicen que usted gusta Porque es que yo tengo mi flow Ajá Bebe ese pastor Bebe ese pastor Bebe ese pastor El negro tiene su miel Usted es un pastor con flow Es que a todo el mundo Dios le da su gracia A todo el mundo Dios le da su gracia Su gracia y su grasa La suya La gracia suya ¿Cuál es? Y su grasa Por ejemplo La grasa suya ¿Cuál es? Fíjate hay algunos blanquitos Que nada más es carátula Carátula Pinta Pero no sabe ni hablar Tú lo ves Que una muchacha Le dice algo Ellos no se enamoran Porque ellos dependen De su carátula Entonces Dios sabe Repartir la gracia Al que Dios no le dio Ojo azul Ni tampoco le dio Siete pies de altura Le da una gracia especial Para poder obtener Por otras vías Las cosas que no puede Sufrir con la carátula Ok Entonces usted Tiene su gracia Y su flow Pero la gracia suya ¿Cuál es? Es una gracia divina Algo especial Es inexplicable Usted no lo puede explicar No eso no se puede explicar Eso tiene que vaciártelo ¿Usted siente que cada vez Que el tiempo Bueno Conforme va pasando el tiempo La gente se va sumando más A las prédicas suyas Hay más gente Hay más gente Se va interesando O usted siente que esa actitud Le ha ido alejando a las personas No es la prédica del pastor Michael El evangelio está de moda El que no está acercándose a Dios Está pasado de moda Va pasado No, no El que ahora mismo Lo que está a la moda Es ser cristiano Sí Eso es lo que está a la moda No, ya la gente se le salió de la cabeza Que el catolicismo Todo eso está bajando La gente está pendiente a Jesús Pendiente a Jesús Porque la gente ya soltó la religión Ok Antes era requen caninfán Y esto tiene que ir a la iglesia Naciste en la iglesia católica Ahora la gente está entendiendo Que aparte de una iglesia Tiene que tener un encuentro personal con Dios Cuando ese encuentro se produce Entonces la gente entiende Que la iglesia No es bata, colbata Ni túnica, ni monga La iglesia o la fe Es una relación personal Entre el hombre y Dios Acuérdate Espérate, espérate Robertito Lo que se quebrantó En el huerto del Edén No fue una iglesia Y quiero que el público Y el mundo sepa Que la iglesia no consiste en rótulo Ni católico, ni evangélico Ni testigo de Jehová Ni ambientista Lo que se rompió En el huerto del Edén Fue una relación Entre un padre y un hijo Cuando Adán peca Quebrantó la relación Con su padre Y eso produjo Que hubiera una separación Por lo tanto La palabra pecado Significa separación Cuando el hombre Se redime Y se restaura Vuelve a encontrar La relación del padre La iglesia verdadera La iglesia verdadera No es con rótulo La iglesia verdadera Es que el corazón De los hijos Regrese al padre Y que el corazón Del padre Regrese al hijo Muy bien Vamos a ver Seguimos con la pregunta Quiero pregunta caliente Yo lo vi a ustedes Pues yo me tiré Todos los programas Ustedes No quiero irme con laguna Oye con laguna Quiero pregunta caliente Que yo lo veo a ustedes Preguntándole a la gente A los raperos Entonces esta es mi oportunidad Tengo que aprovechar Dígame la verdad Dígame la verdad Profesor Dígame Profesor no pastor ¿Qué fue lo que usted hizo Que usted entró al camino? ¿Cómo que yo hice? ¿A través de qué situación Fue lo que usted dijo Conchale Ya yo tengo que convertir Es que para llegar a Dios No hay que haber Tú si un tecato Ni un machetero ¿Qué punto fue Que usted estuvo? Bolívar Valera Con nosotros Bolívar Oye que Bendiciones pastor Oye que pasa Según Fausto Mata La manera más rápida De llegar a Dios Es después de un susto Después de un susto Dos cosas tiene Dios O un muchacho en la calle O un accidente O te descubrieron algo O una sentencia Que está esperando Una sentencia que está esperando ¿Usted llegó a Dios Después de un susto O solo? Eso es lo que quiere decir Lo que pasa Lo que pasa es que el sistema Tiene a Dios como un refugio Y cree que Dios Es un preservativo Que solamente lo usa Cuando lo necesita Entonces la gente Tiene que entender Que a Dios No se busca por dolor Se busca por amor Ok pero la pregunta De usted ¿Cómo llegó a Dios? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Llegué al evangelio Llegué por amor Por convicción Por un llamado Sin susto Pero de la nada Llegué por amor Mi convicción Yo no me convertí En una iglesia Ni en ningún lugar Yo llegué Porque entendí Que tenía que dedicar Mi vida La policía Incluyó Aquí se usa mucho esto ¿Qué? ¿Tú sabes dónde hay mucho chapeo también? ¿Dónde? En la policía ¿Qué? Casi todas las mujeres Que son policías Para poder ocupar rango Tuvieron que estar con un oficial Primero No Espérense Es una pedra caliente Y aquí mismo En estos medios De televisor también ¿Cómo? Hay gente que para ocupar rango Tiene que dar placer ¿Qué? Claro que sí Hay mucho verdugo Y cocotuce de ustedes Que toda la nueva se la dan ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Pastor ¿Y cómo usted sabe eso? Claro Porque se usa mucho Es quítate tú Para ponerme yo ¿Qué? Yo no me le he tenido Que entregar a nadie Papi Que yo no soy un pariguayo Es un tipo que Yo estoy en la iglesia Pero yo no soy un pariguayo Pero yo no me he tenido Que entregar a nadie Pastor Hay muchas muchas chicas O sea usted es un pastor Pues tú un tigre también Porque yo fui Antes de yo estar en la iglesia Yo estuve en la calle Usted estuvo en la calle Claro No fue de que el mata Tan hermosa cabeza Pero yo fui un tipo Que yo recibo mucho De la visión Yo vivo examinando Yo te estudié Ya a ti en Teresito Te entero Lo estudié a todo ello Al pabellón Yo lo vi a todos Al pabellón Usted lo estudió Al grupo A los tres tigres Que están allá A ti A todo el sistema Usted lo estudió Porque para yo poder llegar aquí Tengo que saber Con quién voy a hablar Exactamente El nagüero tiene una pregunta Una pregunta a propósito de Porque me han hecho una comparación Que me ha parecido Hasta interesante Para ver si usted me corrige Podríamos decir Que si la fe Fuese un género musical Yaroide fuese Shadow Blow Y usted fuese Rochi Para yo poder responder De esta pregunta Tengo que saber Quién es Shadow Blow Y Rochi Usted no conoce Shadow Blow Y Rochi No porque yo no tengo tiempo Para pararme Usted no ha escuchado ¿Qué es lo que? Gua 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 He oído La terminología Gua 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 Pero la canción No me he sentado De que escucharla Ok Ahora yo si lo que le puedo Decir a ustedes Que yo vivo Observando Para poder presentar A Jesús Pero veo que En estos medios Se utiliza más El bullying La gente Que se está subiendo Y que brilla Es el que más Trae show O espectáculo Casi mente las cosas Con calidad Y con seriedad No tienen mucho resalte O sea El bullying El desorden El relajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso que funciona? Porque la gente Lo que le gusta el show ¿Por qué? Pastor Pero discúlpeme Por ahí mismo va usted Pero usted va por ahí mismo Usted se aplica más Usted tiene más light Cuando habla de chapeadora Que cuando habla nada más De la palabra Sí, pero en ese mensaje Que yo hablo de chapeadora Tengo una hora enseñando la palabra Sí, pero Porque La sociedad no es nada más En este medio En su medio también Claro O sea Es totalmente Que la gente está en eso O sea No es nada más Usted ha llegado A acusarnos a nosotros Primero de que Nos agarramos No lo ha acusado Usted lo acusó a nosotros Y nosotros estamos manso Aquí como cordelitos Abusador Abusador ¿Sabe ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que pasa? A usted se le ha tirado hermanita Dígame la verdad Ovejas Usted sabe Que en el medio No todo el que está en el redil Es oveja Y cabra también Entonces las cabras Hay lobos Aquí hay muchos cabras también Y lobos Y lobos Hay cabras Lobos Hay cizaña Pero miren esto Miren esto Lo que si bien es cierto Amado Roberto Es que casi mente El que habla la verdad La gente no le conviene No Cuando lo que tú dices Puede afectar los intereses de alguien Tú eres un peligro Sí Por eso es mejor Usted ha resultado ser un peligro En mi mismo ambiente Hay gente que ha querido silenciarme Por lo que yo predico ¿Y cómo silenciarlo a usted? ¿En el ambiente evangélico? En el evangélico En el secular ¿Qué? Sí Ejemplo Vamos a poner el país Yo tengo que aprovechar esto Pero no sé si vuelva Sí No, no usted va a volver Tiene que volver Profesor ¿Qué pasa? Ya usted de aquí Ejemplo En el país Mientras tú estás a favor del sistema Tú eres el niño lindo del sistema Sí El día que te metiste en contra del sistema Te mochan Sí Pero usted lo sabe Usted te encuentra el sistema Usted te encuentra el sistema Yo vivo así No, yo no estoy en contra del sistema Pero también veo la pudredumbre que tiene el sistema Y eso yo no lo apoyo Yo soy contrario a la pudredumbre del sistema Entonces Este país Para tú poder ser sobresaliente Tiene que taparle los trapos sucios a mucha gente ¿Qué? ¿Y usted no está en disposición de taparle los trapos sucios a nadie? Yo no le trapo Aunque no te caiga bien Y no me consumas más Te voy a decir la verdad en tu cara Sí Porque el evangelio ¿Le ha generado enemistad a eso a usted? Gente que ¿Decirle la verdad a mucha gente? Te siguen saludando Pero por atrás se cerruchan el palo Sí Claro que sí Porque hay gente que Le ha llegado ese Se han hecho reuniones de conferencias Que me tocaba predicar a mí Y después me dicen Por atrás no va a ser posible Ahora más adelante te invito ¡Eh! Así Así Dígame doctor Nastra Maestro Perdón, pastor La música urbana Tiene un tono De su letra Medio picante ¿Eso usted entiende que le afecta mucho a la sociedad? ¿O eso es parte del entretenimiento? No tengo problema con la música urbana Las letras de la música urbana Yo uso conciertos de música urbana en mi iglesia Sí Y yo también promuevo lo que es música urbana El problema es el contenido Acuérdate que la música Pero ustedes no la bailan No, nosotros la disfrutamos La disfrutan ¿Cómo la disfrutan? No la bailamos De la manera que la baile el mundo Pero también brincamos y aplaudimos Ustedes no la bailan como el mundo No, porque el mundo ¿Y ustedes no son del mundo? Hay que darle su piquete No, el mundo la baila de ahí para abajo Nosotros la bailamos de ahí para arriba Ok El mundo ¡Ah! El mundo es de la cintura para abajo El mundo es de la cintura para abajo De la cintura para abajo La iglesia De la cintura para arriba De la cintura para arriba Ok ¿Ustedes? A nivel de hombro Lo de ustedes Claro, es el contenido Mira esto, Nahüero Una de las cosas que la Biblia presenta Es que la música es el acto más sublime Y de la forma más fácil De poder ministrar el corazón de una gente La música se aloja en el subconsciente Luego va al consciente Y luego explota Ejemplo La música ha sido el medio de más asesinato Ejemplo Un tipo que trabaja construcción De lunes a sábado Ajá Y de un momento a otro Llega de Bávaro Y encuentra un tigre en la casa Y se pone una bachata Que dice A mí tienen que matarme para salir de aquí La cama tiene candela Oye, oye Que tipo de bachata Eso del demonio Esa música Eso Es sataná Escúchame 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 Oye las administraciones de la música Eso da para todo Eso con agua tiene Entonces son mensajes subliminales Que van a la mente ¿Entiendes? Y van ahí al subconsciente Cuando el hombre entra en un estado de anemia Ajá Vino de trabajar Ganó 2.800 Se desfajó y se comió 70 de fritura Y de un momento a otro La mujer que él quería La encuentra con un tigre ¿En qué va a terminar eso? Entonces la música es bien subliminal Porque va directo al alma Por esa razón Satanás El diablo Hablando en público Ajá Su principal trabajo era música La Biblia dice que él era un querubín El adorador El hombre que sabía de toda la música Por eso a través de la música Se cometen las diabluras más grandes Por la música Porque la música se aloja Y cuando se necesita Tú vas ya atrás Donde está escondida Y la situación que estás viviendo Hay gente que se ha parado De escuchar una canción de Amalia Que le avalase a una mujer Hay gente que se ha parado De escuchar una canción romántica A salir asesinada Con el que vive con la mujer ahora La música es uno de los peligros más grandes Y por eso el diablo está invirtiendo Tanto en la música El diablo invierte El diablo es una diquera El diablo es una diquera El diablo es una diquera Dijo usted El diablo es una diquera 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 Oigan bien Esa música Que promueve Sexo Pornografía Violencia Diablura Droga Violencia ¿Quién es el principal patrocinador De esa música? Es el diablo Porque cuando Vamos a ponerte un ejemplo Y me voy de aquí No, 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 no Vamos a ponerte un ejemplo Ejemplo, ejemplo, ejemplo La mamá del barrio Que agarra a la muchachita que tiene nueve años Y se pone en el colmador La niña no tiene ni cabello todavía Porque tiene nueve años Y la niña comienza a dar golpes de cintura Y la mamá comienza a decirle Dale que tú vas a un cuero como tu madre Dale Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, voy para allá Ustedes no me querían escuchar No sé si la idea quedó clara No, él puede repetirla si quiere Dale que tú vas Muchas cosas, la Biblia dice que hay una ley de siembra y cosecha Y todo lo que el hombre siembre Eso cosecha Es imposible tú tener resultados de aguacates Si siembra mango Entonces, mira la malicia que tiene el sistema El papá borrachón Que mete el dedo en el pote de romo Y le pone el dedito en la lengua al niño de nueve meses Ven que tú vas un borrachón como papá Sembrando, eso semilla La mamá que pone la niña da cintura en el cumpleaños Que se le ponga un carajito atrás que le empuje Pam, 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 pam A los 11 años la niña sale cuero 12, 13 Entonces la mamá dice ¿Y qué pasó? Entonces cuando viene el tigre y la viola Porque todo movimiento sexual Atrae excitación Y hay tipos que están poseídos por espíritu de violación Que se alimentan a través de la incitación No es lógico, no es normal Que un hombre viole a una niña de un año No es lógico ni es normal Que un hombre viole ¿Qué incitación puede tener un hombre Hacia un bebé de nueve meses? Tiene que estar poseído por el diablo Entonces las mentes ministradas Por Satanás Cuando viene la invitación Viene la violación Entonces sale un grupo de locas Ahí que yo me quillo Usted se quilla ahí Un grupo de locas del diablo Ajá Que cogen para el palacio de justicia Con un grupo de cartulinas ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¿Qué justicia qué? Si la que le tiraste la niña a la carna En el colmadón ¿Cómo una mamá le va a decir Que una niña que sea pura? Si la primera sinvergüenza del colmadón Que cambia los marios toda la semana Y que en la misma habitación Donde duermen los niños Mete un tigre diferente semanal ¿Cómo esa mamá puede esperar una niña que sea buena? Una niña que sea libre Es una ley de siembra, papá ¿Por qué tú no eres un delincuente? Usted, con mucho respeto Eh, usted está siendo machista ahí, pastor Espérate, voy para allá Esto es por la formación que te dieron ¿Por qué tú no eres un machetero? ¿Por qué tú no eres un marihuelero? Un drogadista Porque tu papá Roberto te educó Te dio principios Te enseñó a trabajar Antes de cumplir los 15 Ya tú sabías lo que era producir Ganarte tu propio dinero Esto no es cuestión de aventura Todo el trabajo y el resultado Hoy en día Es producto de una vida de esfuerzo Mucha gente ataca al pastor Pero nadie conoce 20 años de historia Comiendo guayaba en el proceso Hoy ven la pastora rubia, bonita y blanca Pero nadie se acuerda Nadie se acuerda Cuando la historia comenzó Cuando comenzamos en San Pedro En una pasolita a Trecajota Nadie se acuerda de la historia Cuando ella fue de los minas para San Pedro Hoy la gente ve el pastor brillando Viajando por 33 países Llevando la palabra con carritos buenos ¿Usted se la llevó de los minas para San Pedro? Claro ¿Y quién tenía el pastor? Ese fue la liga papá ¿Y quién tenía el pastor? Engañado usted se la llevó Las cosas que Dios te da Vienen a ser un complemento en tu vida Cuando yo la invité Yo vivía en mi casa En una casita de madera Oigan bien Dormía en una caja de cartón Y también dormía en un colchón Que me dio mi prima Que cada vez que no acostaba Nos apuñaleaba para arriba Cuando yo la llevé a San Pedro La metí a ese cuartico Con el techo de ese alto Y le dije No tengo nada Soy un soñador Te invito a soñar conmigo Te invito a soñar conmigo Es que la mujer que llega a tu vida Después que tú estás realizado Ella no viene por amor No viene por amor Esa viene a chapeo A chapeo viene esa mujer Mira esos tres tígeres que están ahí ¿Qué pasó? Son tres tipos que son Son tres tígeres Óyeme bien Mira esos tres tipos que están allá Son tres tipos que no son como tú Con ese flow de blanquito Son tres tipos ordinarios Recatados del barrio De en agua Frente a la playa De los minas Gente que viene De Cachos de la rubia De partir cabeza Gente que viene de jugar El críquen Gente que viene de la calle Del barrio Calentón Que nadie lo miraba Porque no ve ni punclore Para un besito Ok Estos tipos No me lo recuerdes Por favor Todavía tengo reseña Ni un punclore No había nada Entonces tú lo ve aquí ahora Yo lo está bendiciendo Abriéndole el puerto Ahorita Bolí va a ser diputado del país Amén Lo dijo el patrón No no Oigan bien eso Oigan bien eso Quiera Dios Estamos orando Para que Bolí sea diputado Y va a ser así Amén En el nombre de Jesús Amén Ahora aquí en público La recomendación es No te pudras Ni te corrompa Porque el sistema Que va a entrar Es un saco de manzana Podría Tiene que entrar Con un chaleco Y casarse No la mujer viene todo Porque el estatus Le va a exigir todo eso Oíste Así que Dios te va a bendecir Te va a abrir puertas grandes Pero no te corrompa Porque todos los que entraron Compromiso El culto Pero de un momento a otro Le di un calgo Ahora la directora de dama Ajá Ya eso puede cambiar Si el corazón no está sano Eso la corrompe No me digas Porque hay gente Que lo que lo daña Es lo calgo Es lo calgo Lo opuesto O sea el poder Por el poder Daña a la gente La gente hace lo que sea Por mantener el poder Entonces bíblicamente Jesús dijo Que el propósito No es que te sirvan Es servir La intención principal Del hombre No es Tener gente Que lo adore Es tener gente A quien servirle Por eso Cristo dijo Yo no vine A que me sirvan Yo vine a servir A impartir Entonces yo creo que Lo que daña a la gente Es la postura El cambio de carro Ahí eso El cambio de Finca Por ejemplo El Nagüero ha cambiado mucho De que tiene una jipeta nueva Claro Lo hemos sentido aquí Claro porque Hay gente que antes de tener Hacen buena propuesta El problema es cuando tienen Se cae la propuesta No quiero entrar A temas profundos Porque no quiero Que me tiren piedras Ni me estén esperando Allá afuera los sicarios Vamos a ver ¿Qué me dice el Nagüero? Para cerrar el círculo De la música Que usted tocaba ahorita Yo tengo una pequeña inquietud Usted habla de la música Y que el diablo Ministra a través de la música Pero yo nunca lo he visto A ustedes marcharle A los evangélicos Que hacen canciones del mundo Ramón Orlando Las dos últimas canciones Que hizo para Miriam Cruz Era de infidelidad Y usted nunca le ha marchado a eso Yo Lindo Nadie Porque no me han preguntado Cosa De de Ramón Orlando Porque no me han preguntado Pero que usted opina Hay un problema grande Todas las personas Que están viviendo En Dos Aguas Tienen problemas Usted no puede salir De una fuente Aguasalaya Aguadulce Usted tiene que decidirse A cual fuente pertenece Bueno Te va a traer problemas Te van a bajar La gente te va a hablar No es posible Que usted le silba De hoy al diablo Al mismo tiempo Entonces Todo el que participa De las dos aguas Llega un momento De que se revela Su realidad Porque es muy cierto Que no hay nada Que se haga en privado Que no salga al público Todo lo que el hombre Siembre en privado Da luz el resultado Entonces Yo estoy en contra de eso No se puede servirle A Dios y al diablo Hay alguna pregunta Quiero alguna pregunta Del público Vamos allá Alguna pregunta del público El pastor está con nosotros Pastor El Pregunta aquí Cómo el proceso Y mucha gente Lo desconoce Y nos gustaría saber De que hay alguna gente Que habla en lengua Como popularmente se dice Usted podría explicarnos Qué es eso Dice que las cosas espirituales Para el hombre natural Son locura Es imposible poder Hablar cosas del espíritu A gente que está en la carne E igualmente Que cuando ustedes O ustedes no La gente que va a la brujería También hay mucha gente Que usa brujería En estos medios Hay gente callaíta Mujeres dándose baño No me digas Mujeres dándose baño Aquí hay gente Que ha venido a buscar trabajo A tu programa Que antes de venir Se ha dado un baño De brujería No Dice para que tú Lo expliques Claro La brujería Es el pan de cada día Muchísima gente Que todo lo que tienen Es atento a brujería Oigan bien Oigan bien Entonces Es imposible Aquí te la pinta el traque Esta es la muchacha bonita Pero nadie sabe Que esa mujer Estuvo en Elías Piña Dándose un baño Para sostener Un supuesto marido El diablo se mete En ese asunto también Entonces eso no se dice En público Porque son cosas espirituales Gente que bebe agua De los siete mares Se da baño con sangre Y cotea Le muerde la cabeza A la gallina negra Eso no se dice En público Pero hay mucha gente Que por placer Por dinero Y por fama Hacen pacto Con el diablo E incluso Hay gente Que tú lo ves Brillando en público Pero derraman lágrimas De sangre Porque también existe Lo que se llaman Los pactos satánicos Eso es bien profundo Vamos a hablarlo Fuera del camerino Y es que la gente Por privilegios terrenales Entrega parte De sus hijos Al diablo Hay gente Que nunca pudieron Tener paz En su casa Porque Satanás Le habló en un sueño Y le dijo Entrégame el pollito Más pequeño Y te voy a hacer rico En serio Entrégame la pollita Más pequeña Y te voy a hacer rico La brujería Existe como existe El panda cada día Y en más de 80% Toda la gente de éxito Cuando no tiene Una relación con Dios Acude a la brujería ¿Cuál es su opinión De Cristian Casablanca? Es un brujo Cristian Casablanca No, un brujo No, no, no ¿Un brujo? Sí Cristian Casablanca Es un brujo Es un brujo Es un brujo Porque él practica Un tipo de brujería Que le llaman magia blanca Sí La magia blanca Es una Es un Es un medio Que la gente utiliza Para atraer Cosas del privado Por eso a veces En algunos números Él pega En otros falla Porque el diablo No puede tener Una revelación total Él te da Una puerta Para que se te abra Y luego esa misma puerta Te la cierra Por eso Casablanca vive En un descrédito En un descrédito Porque hay cosas Que se le dan Otras se le caen Entonces cuando Es brujo Eso en el sistema De brujería Le llaman magia blanca Ok Donde se practican Cosas en privado Y se traen Igual que Walter Mercado Es un brujo ¿Un brujo? Walter Mercado Es un brujo Es un brujo Una bruja Es de televisor Porque no es lo mismo El brujo Que ensalma Y que coge la soga Y tira Un brujal Que el brujo Que tiene ropa Ejemplo Aquí en la televisor Hay muchos canales Está lleno de brujos El brujo Está ñango aquí En la televisor La brujería Es tremenda Sí Claro que sí A esos que le llaman Clarividente Esa gente que da números Todos son brujos Con ropa De espectáculos Pastor una pregunta ¿Qué opina usted? Quiero pregunta caliente Este huevo Para que usted me responda Que usted se me va Por otro lado Y no le ponen agua Aquí a uno El agua Mire La prohibición de la palabra En la línea del metro Eso es cosa gubernamental O fue el diablo Que ministró ahí Para que no se predique Todo lo que va a proyectar A Dios Satanás trata de bloquearlo Una de las cosas Que la gente Tiene que entender Que el país La ciudad La nación Este es un país Con principios cristianos El único país En el mundo Que la bandera Tiene la Biblia En el escudo Y hay una cita bíblica Que dice Juan 8.32 Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Es imposible Que este país Pueda prosperar Cerrándole la puerta Al evangelio El evangelio Es la fuente principal Este es un país Que es totalmente cristiano Y el que El que trate De bloquear eso Tendrá continuamente La mano de Dios Sobre él Hay una discusión En el tapete Sobre La ideología De género La política De género ¿Usted qué opina De esto Que en las escuelas Podría enseñárselo A los muchachos De que No solamente Hay varón Y hembra De que hay Hay más gente Extras Hay más gente Es que este es un país Este es un país Muy virgen Nosotros No nos pueden Tratar de ligar Con esos países De Desarrollado De desarrollo total Y de supuestamente Un lenguaje abierto A las cosas Nosotros todavía Creemos En pasarle la comida A la vecina Creemos En que en el barrio Se puede compartir Creemos Entonces Si nos quieren Traer ese mundo Tan acelerado A un campo Porque nosotros Hablando en español Y comparado con los países Desarrollados Nosotros vivimos En un campo Hay un pastor En Heine Que se llama El pastor Gordi Que él predica Así más o menos Al estilo suyo ¿Qué opinas sobre él? ¿Tú lo conoces? Lo copió Tú dices ¿Tú dices que lo copió? Son promoción ¿Lo copió a él? Son promoción Son promoción ¿Usted copia a Gordi? ¿Cómo es? No, porque yo fui primero que él Ah, ah Ya respondió Pero Según me dicen Él está teniendo El mismo impacto que usted No, cuando tú Lo ve a él Y me ve a mí Somos dos mundos Muy diferentes Sí, porque Él no tiene piquete Él no tiene flow No, porque yo soy un pastor 2019 Y él Y el pastor Y él El estilo de él es un poquito más antiguo 2000 es él Él nos ha traído El evangelio Al día de hoy ¿Él es de los 90? Todavía está ahí atrás Está ahí atrás Todavía en la túnica En la bata Él está todavía atrás En que Si te baña Si te ponen unos voces Tú te en pecado Que si coges para la playa Que si duermes En pijama Te va a llevar el diablo Y que Si come bichuela Con dulce En su casa Con usted está ¿Cómo es su vida? Su vida ordinaria Fuera Usted no está en la iglesia Usted no está En la prédica Usted está en su casa En la intimidad del hogar ¿Cómo usted se comporta? Una vida normal ¿Cómo? Soy padre de tres muchachos Yo soy un tipo Que tengo equipo de softball Equipo de básquet Pero soy un tipo normal 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 Un tipo de la calle Con pantalón jean Gorra nueva era Y en poloché el diente ¿Usted bebe algo Para defenderse? Con respecto ¿Eh? Ya después que uno Tiene edad Yo soy un muchachito De 30 años ¿De cuándo? De 30 Siempre ya usted tiene Tres muchachos Y tiempo de casado No es que es una cosa No tiene que ver Con la otra papá La vida saludable Lo que pasa es que Ustedes pasan Muchas malas noches Beben mucho químico Pero usted Beben mucho químico Ellos beben mucho químico Es que cuando tú tienes Oye Con una sola mujer Uno batalla Imagínate con tres Es que ningún hombre Puede tener tres Al mismo tiempo Pero tú me vas a decir A mí Usted me va a decir a mí Que usted después De tres prédicas De dos horas cada uno Usted va a llegar a la casa Usted que tenía Esos zapatos puestos Y que al natural Y que fuego Que llegué ¿Cómo así profesor? No, porque tiene Su agotamiento Tiene su estrés Pero que yo no predico La semana entera Y la Biblia dice Los días de prédica Usted no va Los días de prédica No hay actividad en su casa Bueno, si hay necesidad Claro que sí Que tiene que haber actividad Tiene que haber Después de una prédica De dos horas Claro, lo que pasa Es que tú no vas a correr A la misma velocidad Que si tú tuvieras El carro de descanso Lleva tres muchachos El pastor lo demás Y años de casado ¿Cuántos años de casado Ya para once Once años Ya se está venciendo Yo quiero Hágame preguntas Que me impacten Que te impacten No, nosotros no vamos ya Ya no vamos Ya no vamos Venga, venga Pastor Yo quiero Lo que quiero es un cierre Con usted importante Yo tengo una pregunta Para cerrar Tíramela ¿A qué se debe Que usted nunca lo invitan El primero de enero A la congregación Ahí ¿Ustedes querían Preguntas fuertes Como la Chacabana Por fuera Ahí se la hicieron La pregunta Ustedes excluidos Espérate, espérate Acuérdate que ese evento Está asignado Para un ministerio Y es un ministerio Todos los años Predica el pastor Pero el ministerio No predica unión ¿Por qué no lo invitan A los demás? No, lo que pasa Es que él es el líder De ese evento Y cada territorio Se respeta Ahora yo hago Mi evento anual Ahí predico ¿A quién invita usted? Yo predico A otros predicadores Ustedes tienen que ir Yo lo que sí quiero Que ustedes sepan Esa puerta es suya Lo que yo quiero Que ustedes sepan Que este tipo de entrevista Y este tipo de conversatorio No es lo mismo Que estar en el escenario Yo voy a invitar a ustedes A un evento Dando mi conferencia Y ya lo que me preguntaste ahorita Con respecto A cómo la gente brinca Cómo salta Cómo el asunto Eso es verdad O eso cotorra Porque el problema Es que todo lo que Y la gente se queda parada Es que es verdad O hay muchos pastores Que se van en cotorra En todo hay es eso Hay otros Lo hacen en orden Otros pierden la formalidad Pero lo que sí bien es cierto Es que las cosas del espíritu No es tan fácil Explicarlas Hay muchas cosas Que la gente se pregunta Hay unos tigres Que qué es lo que con el diemo Que qué es lo que con el diemo Es una parte bien Bien controversial No, no Porque Que si una búsqueda Donde hay dinero Hay problemas Donde hay dinero Hay problemas Nosotros tenemos amigos Que se han salido del evangelio Por no diez mal Ni ofrendas No, no Porque hay un tigre Por no tener lo que tú puedas El diemo es una obligación No, no, no Este lo que tú no has dado De eso te damos Tú nunca vas a poder darte Lo que no te han dado Entonces por agradecimiento Tú le das a Dios Conforme a como tú Tienes en el corazón Nadie puede obligarte a hacer Lo que tú no quieres hacer Porque ya ahí pasa Lo que se llama manipulación Manipulación Entonces usted es voluntario Cuando usted llega a la discoteca Le dice a locuero Beban que boli paga Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Nadie Un ejemplo Y ese ejemplo Lo que pasa es que Lo que pasa es que En el sistema Se vive todo ese aguaje Llegó mamá Beban todo A comer carne de puerco Entonces En el evangelio Tú ofrendas Y le das a Dios Todo en la vida Tiene una inversión Es imposible Yo vine de San Pedro Eche gasolina Me tengo que parar a comer Yo tengo que gastar hoy Dos mil quinientos pesos En esta vueltica De ahí para allá Eso no me lo va a regalar El bombero O sea Yo tengo una inversión De por medio Entonces Cada vez que se mueve Hay que mover plata Por ejemplo Yo me muevo panagua Cuando me muevo panagua El pastor no me puede salir Y que el señor vaya contigo No Yo gasté tres mil quinientos De gasolina Hay que devolvérselo Hay que fundir No el señor Que vaya contigo No El señor no Ahí tú tienes El señor va tres mil quinientos Ahí tú tienes Ahí tú tienes Dos mil personas En el coliseo Y esas dos mil personas Dan una ofrenda voluntaria Y con esa ofrenda voluntaria Es que se cubre Pero hay factores ¿Qué usted opina De los factores Que dentro de la prédica Dicen Porque estamos Trabajando por el señor Recuérdense Que hay que aportar Y tenemos verifón Con verifón Y comprobante fiscal Fuera ir pagando Que uno está Por la fe Ahora si fuera obligatorio En la puerta No entras Y no pagas tanto A tu iglesia Tú entras normal ¿Entiendes? El sistema En la calle Nadie te va a obligar E igualmente Todo el mundo Hace las cosas Conforme a como Estén en el corazón Tú puedes Pero usted Si lo llaman Para predicar Usted no coge Esa de que El señor Se lo pague No tengo tarifa Pero tengo inversión Pero usted no coge Esa de que el señor Se lo pague Si a usted lo llevan De su casa A la jabón Usted coge Hasta quinientos pesos Yo me fui a la jabón El pastor le da jabón Tiene que saber Que para yo llegar A la jabón Hice una inversión De once mil Diez mil pesos La gasolina Por lo menos Fue en un vuelo Es que yo quiero Que ustedes sepan Para moverlo A ustedes gratis Eso Una pregunta Roberto y yo no Son gratis Yo me muevo gratis Yo me muevo gratis Ahora Aquí hay dos Aquí hay dos Las inversiones Las inversiones De la película Son gratis Para salir un promoción En una película Proyección Nosotros no salimos A predicar Aquí hay dos Para llevarlo a jugar A que vos Lo tengo que pagar Para llevarlo a jugar A que vos Ya tienen su recompensa Nosotros no salimos A predicar Proyección Oigan bien la gente Que me esté escuchando Aquí estamos Proyectando a Jesús Estamos diciéndole a la gente Que el único medio El único camino Para que el hombre Pueda cambiar de vida Se llama Cristo Es imposible Que uno de estos jóvenes Que en estos momentos Se encuentra perdido Que se encuentran En pecado De infidelidad Cuidado con el candidato Se encuentran en pecado De bebida Se encuentran Es posible Salvarlo Y que algún día Veamos El agüero O el doctor Predicando A peores de ahí A Héctor Y eso si son malos A Héctor Encuentren de Dios Se compara la fama De ellos Con la Héctor Hoy es un pastor En Puerto Rico ¿Cree usted Que una persona Que esté aspirando A candidatos Es que yo no tengo Ese show En esa movie Arrepiéntete Arrepiéntete Toda la gente Que me está viendo San Pedro de Macorís Próximo al pal Que está la iglesia Congregación cristiana Dios sabido Vamos para allá Queremos que nos visiten Y participen de nosotros Y vean el evangelio De otra esfera Sácate de la cabeza Que el evangelio Es túnica Ropa Colbate Y botón Hasta arriba El evangelio Es un medio Dice Buenas noticias En medio De este mundo Podrido Y con tanta mala fama Hay una fuente De salvación Que se llama Cristo Jesús Para que el hombre Pueda tener cambio Y transformación ¿Qué día son los cultos? Que tenemos que ir A un culto arriba Viernes y domingo Celebración de fiesta ¿Domingo a qué hora? A las 7 de la tarde Así que Vamos para allá Queremos que estén un día allá Cuando yo venga a la capital No toca euros hoy Sué Yo necesito Necesito los whatsapps de ustedes Yo quisiera Me voy a mandar Sus reflexiones Tantas palabras Desinformativas Tanta basura En los grupos Se necesita Una palabra de aliento En la mañana Me salí de un grupo Hay muchos de ustedes Que hoy se levantaron Y no querían Pararse de la cama Están aquí por el compromiso Estamos aquí A eso le pasa a ellos Todos los domingos Todos los domingos Le pasa eso A ellos le pasa Todos los domingos Mira qué coincidencia A ellos tres Todos los domingos Y yo estoy en medio ¿A qué hora usted llegó? Yo estoy en medio ¿A qué hora usted llegó? Tempranito ¿Y a qué hora llegaron ellos? Ahora acaban de llegar Después de la noche Estos tipos son así Porque toda la semana Es que tienen Tienen sus cargas Hay cosas que ellos no te las confiesan Pero ellos luchan Yo no sé otra gente Pero ellos tres tan jajos ¿Cómo usted se hace? Pastor, ¿cómo usted se hace? No, no, no ¿Cómo usted se hace con las tentaciones? Sabiendo nosotros Que de toda la iglesia del mundo La iglesia que está Las mujeres que se ven más buenas En la evangélica ¿Cómo se hace usted? ¿Usted predicando Y le pasa a esta hermana Con esa falda que se ve? El método El método más eficaz Para vencer la tentación Es correr Las tentaciones no se vencen Y usted cobarde Hay un término que dicen En tu campo Que dicen Para que digan que aquí murió Que digan que aquí corrió Ahí se va Entonces Perdón, perdón Yo quiero para ir Yo quiero para ir Vamos a ver Una bendición suya Vamos a bendecir esto Está entrando el evangelio La palabra está siendo llevada A lugares que nadie pensó Que iba a llegar La gente está clara Y está consciente Que a pesar del Del bulto Después de las luces Del camerino Hay una oración Que hay que hacer Antes de ir a la cama Y que hay una mañana Temprano Que antes de salir el día Hay que decir En tus manos Me pongo Dios Por más guaje Que la gente haga Los más arrogantes Que tú ves Doblan rodillas Cuando la crisis viene Tú que estás ahí En tu casa Y que estás llorando Ahora Que posiblemente Estás teniendo Ataques de suicidio Deseo de morirte De quitarte la vida De tirarte una soga No te quites la vida Dale la oportunidad A Dios frente a tu cama Y decirle Si tú estás buscando Un depresivo Para cambiarlo Yo estoy buscando Un Dios Para que me cambie a mí Si estás buscando A alguien Que está a punto De desaparecer la vida Por no tener paz Yo estoy buscando Un Dios Que me dé paz A todo el que está Viendo estos medios De comunicación Ni la droga Ni los vicios Ni la calle Ni nada Ni mujer Ni hombre Podrá llenar En tu corazón El vacío Que solamente puede llenar Cristo Jesús Hoy Desde aquí De demás Roberto Estamos hablando De las naciones De la tierra Que no se va a resolver Ni con cambio de gobierno Ni con PRM Ni con PLD Ni con reformista El cambio de esta nación Solamente está en las manos De Cristo Jesús Abrámosle la puerta a Jesús Y cerrémosle la puerta al diablo Y lo que te ha costado año En la mano de Dios Lo va a recibir en días Hoy yo bendigo este programa En el nombre de Jesús Oro por la vida de Boli Y declaro que lo que el hombre No tiene Tú se lo das Señor Y que los recursos Y la finanza Para su proyecto político Comiencen a llover En los próximos seis meses Y que literalmente De un hombre sin dinero Y de barrio Ganó una candidatura Con el favor de Dios Lo bendigo Y declaro cielos abiertos Sobre Robertito Y sobre cada uno De sus nuevos proyectos De películas Su casa y su familia Declaro salud Sanidad Que ninguna enfermedad Pueda tocar su chica Ni su esposa Bendigo la vida Del nagüero Dios Puertas abiertas Internacionalmente Declaro que la mano Poderosa de Jehová Abre puertas nuevas Para su vida Y para su casa Oro por el doctor Natra Diosa Declaro favor y gracia Óyeme bien Doctor Natra A través de ti Dios va a bendecir Tu familia Va a abrir puertas grandes Y aún de escasez Y de miseria Y de pobreza Todos los que tienen Tu apellido Serán tocados Por la mano poderosa De Jehová Declaro en el nombre De Jehová Que las ideas Que no le has contado A nadie Dios las haga cumplir Sobre tu vida Declaro un año De favor y gracia Sobre el programa Mar Roberto Y por abrirle Las puertas a Dios Ninguno de los empleados De esta empresa Tendrán accidentes Ni muertes Repentina Ni destrucción De hogares Ninguna violación En niños pasará Declaro que este programa Ganará todos los récords De audiencia Y que en los premios Soberanos No habrá un año En que este programa No sea exitoso En el nombre De Jesús De Nazaret Le ordeno A todo espíritu De la tiniebla Que quiera atacar Este lugar Echado fuera Por la palabra Tu que estés En tu casa ahora Oro para que el poder De Dios se meta En el mueble De tu casa En tu habitación La gente que me está Viendo ahora Que está padeciendo De cáncer Los que me están Viendo en el hospital Los que están En el Darío Contreras Declaro la bendición Presidente que tenga Y la mano poderosa Él puede Porque tú estás Sembrando hoy Y todo el tiempo Tú has sido un sembrador Pero con miras A la cosecha El pastor Ha estado con nosotros El pastor Ha estado con nosotros Te doy a la publicidad Y cuando regresemos Más 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 Roberto Quédate con nosotros Más Roberto Mucho más Más Roberto Más Roberto Más Roberto Más Roberto Más Roberto